ahora ahora te estoy grabando aquí haciendo manteca de la buena hay un par de presas para ahí hijas de puta mira la línea mira los escaloncitos que me has preparado queda bueno ahí está ahora a falta de retocar territorio guanche una vía con carácter como todo el pedazo de muro que hay aquí cachito para disfrutar mira la medicina buena la papilla para el niño para mi niño que luego me dicen que no tengo hijo yo niño agüita, alimento del bueno alimento para el niño hostia agüita ni cago en la marco que no tengo hijo lo que pegues con eso no se vuelva a despegar en la vida no 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 Hehehe